Profesores eventuales se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas y Administración, en la avenida Ventura Puente. Desde poco antes de las 9 horas de este viernes, los docentes llegaron a la dependencia gubernamental para manifestarse por la persistencia de pagos atrasados que afectan a los trabajadores. Se trata de profesores eventuales de diversas regiones del estado que con mantas exponen sus inconformidades debido a que acusan que desde hace al menos dos años no reciben sus pagos. Demandan que esto sea resuelto a la brevedad, sean incluidos en las negociaciones del magisterio, pactar una fecha de pago y que se les sea otorgada la vacificación. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.